Se compromete el doctor Hugo con la transparencia y la revocación de mandato. El doctor Hugo Bravo, candidato a la presidencia municipal de Tepatitlán de Morelos por Movimiento Ciudadano, refrendó al igual que los candidatos a las presidencias municipales del Distrito 3, el compromiso de su partido de permanecer cercanos a la gente y erradicar las prácticas corruptas que explicaron han alejado a los ciudadanos de la clase política. Es un compromiso que nos beneficia a todo Tepa, es lo que está esperando la ciudadanía, el verdadero cambio. Si tú estuviste en los cinco puntos son muy importantes, la revocación de mandato es para que nos evalúen al año y medio de gobierno. Yo creo que es muy justo no esperarte tres años cuando alguien no te ha cumplido. Entonces esto nos motiva a trabajar más por nuestra ciudad, nos motiva a demostrarles a cada uno de los tepatitlenses, sus delegaciones, sus rancherías, que queremos ser el verdadero cambio y cumplirles con hechos. Luego de firmar el compromiso en Tepatitlán de Morelos, el aspirante naranja manifestó que Movimiento Ciudadano es diferente al resto de los partidos y que la gente lo está notando. Definitivamente sí, porque yo creo que ningún otro partido lo ha hecho en cuestión de evaluar su gobierno al año y medio y que la gente decida o ratifique si continuamos o nos vamos. Yo creo que es muy importante y eso nos hace la diferencia, ser un gobierno austero, un gobierno transparente, también donde los ciudadanos, otro de los puntos, es que ellos van a decidir sus obras, ellos van a votar, cuando van a pagar sus prediales, el agua, ellos votan por las principales obras, por lo más primordial y las mayores necesidades que hay en Tepatitlán. Asimismo destacó la importancia de que se lleven a cabo estos compromisos que sostuvo son en bien de la población.